Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Meizu M6T. Para eso hay que abrir la aplicación de ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña idioma y hora. Aquí pulsamos idioma, la primera opción. Y de aquí elegimos un idioma, por ejemplo inglés. Y ya está, como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Y ahora podemos cambiar también la región. Y ya está, como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!